Rafael Soriano de la Asociación de Comerciantes Mayoristas, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este viernes al paro convocado por organizaciones populares, afirma no apoyarán la jornada de lucha, considera que no es el tiempo oportuno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.